Son tus ojos lo que me hace soñar, tu carita angelical, no me enloquece. En tus brazos yo quiero despertar, juntos veré el sol brillar, cuando amanece. Y no te quiero mentir, solo tú me haces muy feliz. Y quiero contigo amanecer y no, quiero volverte a ver, deseo que vivamos nuestro mundo de amor. Y quiero contigo amanecer y no, quiero volverte a ver, deseo que vivamos nuestro mundo de amor. Chica, esta para ti.